Van subiendo los mozos con los corderos al hombro Sube la gente contenta a la fiesta del patrón Sube la niña que estrena zapatos, novio y un bolso Y todo el verde del valle se refleja en el arroyo Y la gente por el prado no dejará de bailar Mientras escucho una gaita, guayasidra en el lagar Mientras escucho una gaita, guayasidra en el lagar Se van por la carretera, cruzando cuna y cenera Canta su pena el romero y la vieja su consejo Por San Cosme y San Damián, cuidado niña temprana No pases al maizal, no los riegues con tus lágrimas Y la gente por el prado no dejará de bailar Mientras escucho una gaita, guayasidra en el lagar Mientras escucho una gaita, guayasidra en el lagar Hay una empinada cuesta para llegar a la ermita Y las campanas repican los romeros para misa Y el pastor con su rebaño, con su zurrón y las vacas Quiere ser luz o campana y despertar a su amada Y la gente por el prado no dejará de bailar Mientras escucho una gaita, guayasidra en el lagar Mientras escucho una gaita, guayasidra en el lagar Mientras escucho una gaita, guayasidra en el lagar Mientras escucho una gaita, guayasidra en el lagar